Lanza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura, morena, venha a mi lado Ninguém va a ficar perado Quiero perder el futuro, va a lanzar, que es una locura Morena, vaya a mi lado, que va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja morena, loira, venga a lanzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Para lanzar, que es una locura Morena, vaya a mi lado, ninguém va a ficar parado Quiero ver, deixa Kuduro Balanza, que es una locura Morena, vaya a mi lado, ninguém va a ficar parado Hoy, 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 hoy Es para quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 hoy Seja morena, loira, venga a lanzar, futuro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te canse ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionics